¡Suscríbete al canal! 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 Pasa por él, en el Alto Sanón, y al llegar a San Francisco, y al llegar a San Francisco, los reyes, elevan los hermanos. Estas saetas antiguas, a pesar de la aparición invasora de las espectaculares y más atractivas saetas flamencas, se han conservado en algunas poblaciones andaluzas como consecuencia de una serie de fenómenos o rituales locales celebrados en torno a la Semana Santa. En Puente Genil, un pueblo de una enorme tradición semanazantera, se conserva y cultiva la saeta cuartelera debido al fenómeno de los cuarteles o corporaciones bíblicas. Como saeta antigua, huye de la espectacularidad y preciosismo musical de la saeta flamenca, encontrando en la austeridad melismática y melódica su razón de ser. Pero ojo, su melodía no muestra un diseño melódico tan plano como el que has observado en las melodías de las saetas antiguas que acaba de escuchar. En la consolidación de la saeta cuartelera actual influyó notablemente la sustanciosa tradición flamenca de Puente Genil, que generó una saeta antigua con unos tercios más elaborados y flamencos, interpretándose en el acogedor, fraternal y propicio ambiente del cuartel de Semana Santa, de manera dialogada entre varios intérpretes, pero manteniendo, y esto es muy importante, la estructura musical de saeta antigua. En este sentido, te puedo asegurar que la saeta cuartelera es la modalidad de saeta antigua más flamenca de toda Andalucía. Escucha una saeta antigua interpretada por el cantador Canario Chico en el año 1900 y a continuación una saeta cuartelera actual. Te darás cuenta, querido amigo y amiga, de lo que te estoy comentando. Y él me presta una escalera Para subir armadero Para quitarle los clavos Para quitarle los clavos Para quitarle los clavos Para quitarle los clavos El sol Solo Se negaba La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Son, en mi opinión, los dos elementos precursores de la actual forma de saeta cartelera Y yo te pregunto, querido amigo, ¿cuándo crees que se interpretaría por primera vez saeta cuartelera? Posiblemente, considero que ya se cantaría a finales del siglo XIX por dos motivos En primer lugar, por las numerosas referencias literarias de escritores pontanos que señalan que se cantaban saetas en Puente Genil en los primeros años del siglo XX Cuando todavía no estaban muy asentadas las espectaculares saetas flamencas Y en segundo lugar, porque tenemos una saeta cuartelera grabada por el cantador José Bedmar el Seco Que se parece mucho por su sencillez y su musicalidad a las involucionadas saetas viejas de otras poblaciones Y ten en cuenta que el Seco nació en el año 1880 Por lo que tuvo que aprender, la de muy joven, de las saetas que se cantarían en Puente Genil a finales de siglo Por supuesto, saetas antiguas Escucha esta primitiva saeta cuartelera interpretada por el Seco Que no se en el apóstol Como mármoles de piedra Lleno de terror y espanto Y jugan con risa a piedra A metió la mano en el plato Cuando se produjo entonces la evolución de esta primitiva saeta cuartelera A una forma más atractiva y flamenca En opinión del flamencólogo pontanés Luis Melgar Fue en los años 20 del siglo pasado cuando la saeta cuartelera Adquiriría su carácter dialogado y giros flamencos Gracias a la intervención de los cantadores flamencos Juan y Manolo Hierro Escucha la siguiente saeta cuartelera interpretada por los hermanos Hierro Observará su diferencia con relación a la que acaba de escuchar del Seco En el patio de Caipán Cantó el gallo Ay, dijo Pedro Yo no, yo no conozco a ese hombre Yo no conozco a ese hombre El resultado de la intervención de los hermanos Hierro no fue instantáneo Se necesitarían de unos años para que esta renovada saeta cuartelera se asentase y propagase definitivamente por la Semana Santa de Puente Genico Desempeñando una labor fundamental de difusión la Corporación Bíblica de los Apóstoles Corporación con la que tuvo mucha relación Juan Hierro y a la que perteneció su hermano Manuel Una corporación además formada por ilustres saeteros que sin lugar a duda expandieron la saeta cuartelera por el resto de corporaciones bíblicas de la Puente Para terminar te dejo esta cuartelera interpretada por el maestro de maestro don Antonio Fernández Díaz Fosforito con la guitarra de Paco de Lucía Hasta la próxima, saludos flamencos Eres virgen más bonita Que la nieve en el barranco Que la rosa en el rosa Que el lirio blanco en el campo Virgen de la soledad Virgen de la soledad Virgen de la soledad Cantó el gallo Y dijo Pedro Yo no conozco A este hombre Yo no conozco a este hombre Ni tampoco me mató No conozco a este hombre